qué tal amigos cómo les va que les habla josemanu46 y estamos con capitanea tu país versión mundial brasil 2014 debutaremos frente a corea y por ejemplo aquí pueden ver los grupos que son un poquito diferente a lo que es el mundial pero por ejemplo estamos con españa holanda no en el b y con corea del sur chile está por ejemplo el grupo con suiza francia y méxico a ver cómo nos va en el mundial qué tal grupito que nos tocó con con españa con holanda y con corea del sur y hablando del mundial práctico lo ha sido lo bueno y práctico lo ha sido lo malo a ver para mí lo bueno ha sido los partidos hasta muy buenos muchos goles pero la mala para mí ha sido los árbitros no muchos penales de verdad que hay como tres pedales que no me gustaron que no que no les dieron ser por ejemplo el de brasil en el debut me pareció que no fue una falta dentro del área o sea para mí no fue penal el de que le cobra a brasil no pero bueno al final creo que estamos hasta ahora en un buen mundial muchos goles pero espero que los hábitos estén un poco mejor no así comenzaremos el debut desde que ya va frente a corea del sur y cuál equipo me ha gustado más hasta ahora del mundial puede ser holanda pero de los nuestros creo que me gustó mucho lo de chile no sobre todo en el ataque pero debería cuidar un poquito la defensa sobre todo ahora que va a jugar frente a holanda y frente a españa y después el más frujito creo que es uruguay y piso que se confió demasiado a frente gente cuesta rica que sí mereció ganar de verdad pero amigos del igual creo que es lo que explicó de confiar de bueno está no perdido frente a costa rica así que vamos a ver cómo nos va ahora debotamos en el mundial frente a corea del sur con perú a ver veamos empezamos el mundial con perú amigos vamos a ver cómo nos va estamos en el grupo de holanda y españa así que este partido tenemos que ganar sí o sí no a ver a ver si perú sorprende en este mundial a ver si pasamos la fase de grupos no lo creo pero hay que lucharla hay que luchar la amigos a ver lo tiene de kim yun ho para saco vertis y la saca sambrano a ver sambrano para arriba no se pase porque no pase así por dios la tierra fácilmente a perú hasta ahora amigos nata la tienen son jinjón es para kim do jeon a ver ese es jose manu el 46 a miren es otra vez pizarro está hasta ahora en la luna a ver ese es chon jinjín ese es cuya chon guau son jinjín en algo así más o menos viene con de corea amigos bien igual de corea ese es son jing hong para león dijo a guau a ver el gol de corea viene o lo que se perdió el amigo lo que son dijo algo así y ahí estamos hasta ahora 0 a 0 en un partido malísimo de los dos de cola como de perú a ver ese es el loco vargas para josé manu 46 para a vincula para el gran pizarro a ver a ver pizarro qué haces la tiene jefferson farfán que es que hizo ahí para fans en golosinos en golosinos farfán vamos a ver amigos y conseguimos la victoria y ahí hay 45 minutos y vamos a quedar 0 0 a ver guerrero bien ahí creo que vargas vamos a ver amigos vargas ahí está ese mío ese mío a ver bien de gol no la perdí hubo hasta pizarro gol gol de perú amigos en el final y está la barra de corea del sur molesta con el en el final amigos conseguimos el gol ahí está el efecto y ahí no es así como el efecto con a mí ahora amigos el efecto y ahí pizarro pone perú pone arriba perú perdón ay 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 al menos la hicimos a ver como sea pero hay que ganar sí o sí como sea conseguir los tres puntos frente a corea del sur a ver saco vertis para ramírez es mía es mía no a ver vamos tenemos que ser un poquito más agresivos para el segundo tiempo ya que mi país está como que no quiere jugar a la pelota quiere mandar centros y eso de no es muy bueno en él en el juego hay que rotar la que pasarla bien y no mandar pelotazos pero estamos arriba en el marcador 1 a 0 felizmente porque hasta ahora sin partido pero muy muy aburrido de los dos de perú y de corea del sur a ver miren esto las chances más claras del partido hasta ahora nada el gol de pizarriña a ver le ponemos segundo tiempo para entrar cruzado por ramírez saber gana pero 1 a 0 a ver qué conseguimos en el segundo tiempo estamos en el mundial estamos en el grupo de holanda españa y corea del sur a ver ese pase para la semana pero estaba adelantado como siempre al vínculo a ver estamos en cuya va amigos frente a corea del sur veamos esta es mía a ver vamos amigos guerrero es especial la perdón farfán farfán para víncula vamos a ver ese mía josé manon para quien para cruzado a ver la base cruzada no se la pasa para saco vertis para farfán jefferson maestá vargas vamos bragas tranquilo 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 a ver el pase para mí vamos pizarro está pizarro a ver a ver semillas semillas a ver un remate a un golazo 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 a ver amigos la celebración del gato ahí está bailando creo golazo de josé manu metió un remate a lo con toda mi alma con mi fuerza amigos 2 a 0 a él el capitán tenemos que ganar como sea gana pero 2 0 a corea del sur está lichun jong el arquero de corea del sur a ver última chance para corea del sur amigos va a ganar de 2 0 ese es park yu ho kim niem se park y su carrillo para josé manu 46 domingo si se terminó el partido amigos conseguimos una victoria importantísima frente a corea del sur así que se viene ahora lo más complicado a holanda y españa a ver cómo nos irá vamos a luchar con todo está saqué en el punto 6 por el gol no más que nada por el gol partido la verdad un poquito trabado pero lo que importa es la victoria a ver ganó españa frente a holanda 2 a 1 en este debut y estamos líderes con perú a ver así que el partido clave va a ser frente a holanda no increíble frente a holanda frente a la naranja mecánica que está pero imparable ahora en el mundial no 5 a 1 frente a españa la verdad que increíble van perci con ese gol que hizo de cabeza no y también roben así es así esa holanda es candidata para saco un partido frente a españa y se pone como candidato para ganar la copa del mundo a ver grupos está a ver el grupo hasta brasil nigeria ucrania y honduras 33 00 perú españa holanda y corea del sur posiciones del grupo b en el grupo c está en sudáfrica serbia uruguay que perdió frente a serbia guau y uzbekistán ahí está el grupo de esta italia argentina inglaterra y jamaica miren eso se parece al de uruguay no suiza francia chile méxico que perdió frente a suiza 2 a 1 no perdón contra francia que perdió 1 a 0 grupo f colombia empató con bosnia 1 a 1 está con australia y marruecos ya está en el grupo de ih a ver que me toca en el siguiente partido vamos a ver a jugar frente españa ayayay frente a la campeona del mundo españa así que amigos será en el siguiente capítulo así que un saludo y hasta la próxima a disfrutar el mundial amigos adiós y y y y y y